El objetivo de esta innovación es incorporar las nuevas tecnologías en la clase de literatura para promover el aprendizaje colaborativo. La clase de la profesora Irina de Literatura Universal se distingue de las demás porque además de usar los recursos del catálogo web, como son los foros y todos los demás, también se caracteriza porque usamos dos elementos diferentes, lo que vienen siendo el CATME y el LiveJournal. El CATME es una evaluación para calificar a los integrantes de los grupos en los cuales trabajamos y el LiveJournal funciona como una especie de blog en donde la profesora poste una pregunta y nosotros debemos responderla en forma de comentarios. Y pues esto ha hecho que la clase sea en cierta medida más interesante, ya que no solamente nos limitamos al catálogo, al papel, a una hoja de papel para la participación en clase. Nosotros utilizamos dos herramientas. La primera es LiveJournal, creamos una comunidad donde los estudiantes pueden escribir sus comentarios y aportes. Y la segunda es el programa CATME para medir su participación y aportes en el trabajo del grupo. Ha tenido en cuenta que para iniciarse en este mundo, de pronto, lo mejor no es comenzar desde lo más complicado, sino desde textos que representan los temas que se necesitan dar en la materia, pero que son manejables para personas, por ejemplo, en mi casa, que siempre he sido alguien que ha estado como centrado en temas más matemáticos, por decirlo así. Entonces, desde que yo he comenzado con esta clase, debido a la metodología de la profesora, pues he aumentado, o sea, he comenzado a ponerle el gusto a lo que es la literatura. Puedo destacar que los estudiantes son más motivados para participar en la clase, lean más, y además cambian su comportamiento en el trabajo del grupo, porque la nota de CATME los hace participar más y hacer más aportes en su grupo.